Cámara, dama de... Uy, ya, ya, con cámara, con cámara. Se están escuchando ruidos de ese lado. ¡Vamos! ¿Qué pasa, güey? Pausamos, pausa comercial. Pausa comercial. Volvemos. Ok. Muy buen trabajo, un poquín. ¿Debajo del agua ese? No creo. Miren los oces, miren los oces. ¡Vamos a ver! ¡No, como no grapo! ¡Oh, solo, 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 solo! Dios mío, no sabemos qué es esa criatura. Se está acercando. Pablo, se está acercando a nosotros lentamente. Creo que será mejor evacuar pa... ¡Ah!